El tema del transporte público que preocupa muchísimo a la ciudadanía y es que precisamente están ya cansados de tener que tolerar las carencias en el transporte público y ahora la ciudadanía demanda una intervención urgente del actual gobierno ante precisamente lo que dejó Jaime Rodríguez Calderón. El tema del transporte público en Nuevo León. Mientras la administración de Samuel García contempla una reestructuración para el mes de agosto, la ciudadanía demanda una intervención urgente tras la situación crítica que dejó en este rubro el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón. Y es que la situación no es menor, pues de 4.500 unidades de transporte que llegó a haber en la administración pasada, actualmente solo salen a las calles 2.200 unidades para ofrecer el servicio. Dicha situación ha provocado que las aglomeraciones y las largas filas en los parabuses sean el pan de cada día para los usuarios de las rutas urbanas. Bueno, cuando sí se tardan más, más ya exageradamente, sí una hora. Hay días en los que hasta una hora he llegado a estar aquí parado. Ajá, y ya con suerte unos 20 minutos. Pues de García al centro hacemos dos horas. Sí, hacemos un chorro de tiempo. A ver si nos apoyan más allá para García con el transporte. El telediario captó el pasado jueves y viernes que las horas pico nuevamente son el dolor de cabeza de los usuarios, principalmente en lugares como el centro de Monterrey, la clínica 6, la estación del metro Sendero y San Bernabé. En dichos parabuses se observó largas filas para abordar las rutas de mayor demanda, mientras que los rostros de los usuarios reflejaban cansancio y estrés. Yo aquí son las 6, pasa a las 8 y media. Llego ya a la casa de Valle Lincoln, llego a las 9 y media o 10. Y así no conviene. Van a meter más camiones, dicen, y van a cobrar más. Y sí se ve un poquito más de tráfico. Y pues ya vienen los muchachitos con mochilas en los camiones también y ocupan, acaparon más espacio y es un peleadero dentro. Porque a veces ya la gente viene estresada, se molestan y aquí, aquí. La enemistad entre el gobernador y los empresarios del transporte llevó a una ruptura, en la que el Estado exigía un mejor servicio y ellos un ajuste a la tarifa, la cual fue rechazada. Nadie cedió y el afectado fue nuevamente el ciudadano, quien no tuvo otra opción que soportar las carencias que hoy en día prevalecen. Sí, todos los días. Casi, sí, pues nomás lo regular los fines de semana, que es el domingo, es cuando está un poquito tardado el camión más. Pues debería de poner el local del gobernador o quien sea, de mandar más camiones o hacer más camiones, aunque no sean igual que ese, porque estos ya están todos. Y hace mucho frío, hay unos que tienen la ventana, el agujerote, todo, y no los tapan, ya viene uno con el frío así. La pandemia de COVID-19 vino a poner la última estocada al transporte público, debido a que la administración de Jaime Rodríguez no se opuso a que los transportistas sacaran de la flotilla sus unidades y la rentaran a las empresas como transporte de personal. A pesar de ser una problemática que heredó de su antecesor, la administración de Samuel García ya empezó a ser señalada por la ciudadanía, pues a cinco meses de asumir el cargo no ha cambiado nada y la reestructura de transporte que anunció el mandatario está programada hasta el próximo mes de agosto. Telediario Víctor González García